el cuarto de la leña estaba prohibido para el ingreso de los niños la primera vez que escuché este cuento de Saki que les traigo hoy fue cuando me lo contó Claudio Ferraro, gran narrador oral el cuento se titula el cuarto de la leña Nicolás estaba castigado por decir que había un sapo en su taza de leche claro, ¿y cómo no iba a decir eso? si él mismo lo había puesto ahí pero los adultos que siempre creen tener la verdad a veces se imponen sobre lo que dicen los chicos la tía de Nicolás lo había castigado por decir que había un sapo en la leche y cada vez que alguno de los chicos estaba castigado a la tía se le ocurrían de repente salidas fabulosas, maravillosas eso fue lo que sucedió aquella mañana la tía inventó una salida a la playa para el primo de Nicolás la prima y el hermanito pero Nicolás no, Nicolás no vos vas a estar castigado no podés salir cuando llegó el auto para llevar a los chicos a la playa la primita se estaba por subir al auto y se lastimó un poco una pierna y además Nicolás le dijo a mi primo le aprietan mucho los zapatos no la va a pasar bien pero escuchame una cosa ¿por qué no me lo dijo? te lo dijo pero vos nunca escuchás ahora además de estar castigado no vas a poder entrar al jardín de las grosellas Nicolás se sentía perfectamente capaz de estar castigado y de poder entrar al jardín de las grosellas pero no esa misma tarde la tía de Nicolás se encargó de buscarse algunas tareas en el jardín con tal de revisar que el niño no entrara Nicolás anduvo dando vueltas ahí por la casa sin saber muy bien qué hacer hasta que de pronto recordó algo el cuarto de la leña estaba prohibido para el ingreso de los niños pero ahora su tía estaba en el jardín cortando un poco el pasto podando entonces Nicolás se dirigió lentamente a la cocina puso un banquito para acceder a la cena abrió las puertitas y con mucho cuidado sacó la llave que estaba muy oculta en la alacena la llave que le daba acceso a ese cuarto donde se guardaban cosas misteriosas prohibidas para los niños se percató que su tía seguía aún ahí y fue lentamente al cuarto ingresó todo estaba cubierto de polvo y estaba un poco oscuro vio unos candelabros unas teteras y de pronto un tapiz una alfombra enrollada la abrió en ella había un dibujo había un cazador justo a punto de acertar una flecha a unos ciervos los perros de casa a su alrededor el bosque y detrás de unos árboles algo que el cazador no se había percatado lobos feroces y a punto de atacar ¡Nícolas! ¡Nícolas! lo llamaba su tía ¡Nícolas! ¡Ya voy! ¡Ya voy! cerró muy bien el cuarto de la leña y se asomó al ventanal para ver qué quería su tía ¡Nícolas! escuchame una cosa estaba acá limpiando la pileta y me caí adentro ahora no puedo salir por favor entra y ayúdame a salir pero vos me dijiste que yo no puedo entrar al jardín ¡Sí! ya sé que yo te dije que no podés pero ahora te estoy diciendo que sí podés entrar por favor entra y sacame de acá mi tía siempre me dice que a mí me tientan los demonios a ver te voy ¡Qué demonios! ¡Ni demonios! te estoy diciendo yo que entre ¡Soy tu tía! ¡Sácame de acá! te voy a poner a prueba ¿va a haber tostadas con mermeladas para la merienda? ¡Sí, Nicolás! ¡Va a haber tostadas con mermeladas! ¡Ajá! ¡Te agarré demonio! Mi tía nunca me hubiera dado tostadas con mermeladas Nicolás sabía muy bien que hablarle así a su tía no podía durar mucho así que se fue rápidamente mientras la chica que ayudaba con la limpieza en la casa finalmente ayudó a la tía a salir de la pileta un rato después llegaron de su paseo sus primos su hermanito y estaban merendando el ambiente era bastante tristón porque el mar había crecido no había mucha arena para jugar a su primita le dolía la pierna que se había golpeado a su primo le dolían los pies porque los zapatos le apretaban pero a Nicolás a Nicolás no le importaba mucho eso se había quedado pensando si finalmente el cazador había logrado acertar en el ciervo o los lobos se lo habían comido el cuarto de la leña de Saki pasos y no el cazador el cazador se había quedado en el cazador con el cazador el cazador el cazador